aquí continuamos con muchísimo más y vamos a adentrarnos en una temática necesaria en una obra voraz que viene a inquietar que viene a provocar que lo que tiene que hacer el teatro a usurpar sensibilidades una obra necesaria disruptiva fuera de lo habitual a donde tenemos que ir un instante sin dios se presenta este sábado en el centro cultural la toma y ya vamos a estar precisando detalles de la mano de este actor primerísimo actor que está aquí con nosotros hugo tripino como está su voz gracias por venir gracias a vos lucas muy bien contentos la verdad que es muy muy contentos ya estamos transitando por la quinta y última función de la ciclo que hemos empezado con un instante sin dios la verdad que es una obra realmente fuerte de hondo contenido provocativa es una obra que aborda y explora temas realmente intensos y sobre todo en un mundo donde hay muchas injusticias y mucho sufrimiento desafía las convenciones y fomenta la reflexión este crítica y profunda sobre la fe la moralidad y la condición humana no ahora cuando la gente piensa y lee este título tan pujante tan envolvente como un instante sin dios eso genera cierta autoridad reverencial de la palabra respecto respecto del teatro también que es lo que nos vamos a encontrar sin espoilar por supuesto que es lo que vamos a ver ahí que es lo que sucede de que va esta obra que pasará allí en el escenario porque genera una intriga muy importante sí sí tal cual realmente es una obra es una obra que este de algún modo está planteada como una como una especie de laberinto de espejos que nos invita a o invita a los espectadores a introducirse allí y ofrece como una especie de mecanismo de signos para que el espectador de algún modo arme todo ese engranaje este semántico de la obra y no y nos va metiendo en ese recorrido de ese es intrincado mundo de la del alma humana no con esos grises y oscuro que nos habitan este y donde nos hace ver de cerca la esa línea tan fina y delgada entre entre el bien y el mal y el rol que tomamos a juzgar esto es un de algún modo es un dilema moral este que pone en jaque los mandatos culturales el valor de la verdad la justicia que nunca alcanza es una historia que este está basada en dos hombres en una charla entre dos hombres y que de algún modo este lo que se ve es que a partir de esa charla alguno de los dos o los dos tienen algo que ocultar entonces esto va tensando una cuerda este iba generando una atmósfera de un clima de de thriller este es un una un texto que está trabajado como una especie de en forma de acertijo donde nada es lo que parece como sucede también fuera del teatro a veces sucede como una suerte de desdoblamiento también respecto de lo que sucede en el teatro lo que sucede en lo real tal vez pues posiblemente seamos nosotros los espectadores los que estamos una suerte de teatro ustedes son los que están en la realidad en una realidad paralela genera esa confusión de se rompe de alguna forma la matrix el teatro también si es cierto lo que lo que lo que lo que lo que planteas es un ese yo creo que de algún modo acá estamos frente a dos personajes este fuertes uno es un empresario el que me toca abordar a mí y el otro es un cura párroco de una parroquia de frontera a partir de ese encuentro creo que tanto el personaje del cura que este este uno lo encuentra reconocible lo encuentra como que se identifica con ciertas cuestiones que están que tienen características con la con la dignidad con la coherencia y por otro lado un empresario que en el abordaje del personaje por ejemplo que me corresponde a mí hacer este recorre de distintos relieves interpretativos y desde la actuación creo que va caminando por una especie de montaña rusa de emociones y eso va generando un vértigo que va oscilando entre la compasión en la ternura la 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 empatía y lo que es interesante que la la historia se va desarrollando dentro de un dispositivo escénico que es muy sorprendente que plantea la dirección con la lleva cristian álvarez este va en la dirección va actuando con una especie de goteo al compás de de la intriga y eso hace que la la amenaza permanente no tenga este se encuentre permanente desde principio a fin es un es una obra fuerte de 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 hondo suspenso ahora en el preparado de este personaje cuando te fuiste dejando dejando poseer o no sé muy bien con el cual es tal vez la cuestión de la técnica o la cuestión del método pero más allá de esas minuciosidades técnicas respecto de lo actoral que implicó para vos como actor este desafío y cómo te fuiste adentrando en ese personaje y en toda esta historia como fue repercutiendo internamente en vos como actor hubo interpretar esta obra preparándote para la obra si la verdad que fue un trabajo arduo de más de un año de ensayos intensivos sobre todo el personaje del empresario porque en realidad son varios personajes dentro de uno solo es un adelanto en el cual hago no lo que es un personaje que digamos que está creado a partir de otros tantos personajes por por su histrionismo por su recorrido parece que va para un lado pero digamos el como como el autor plantea distintas pistas este y en la mente del espectador nunca cierta lo que está lo que piensa realmente que podría llegar a pasar lo que es interesante desde el punto de vista de la pregunta tuya es que a mí me permitió un gran crecimiento sobre todo porque este abordar un drama de estas características requiere un trabajo previo requiere haber indagado este explorado realmente qué pasó con esos personajes o con ese personaje por lo menos el mío que pasó antes de esa historia que 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 pensó el personaje que hago yo que es rodolfo este antes de encontrarse con ese cura y por qué digamos ese es el creo creo que en algún momento determinado lo que es interesante es el ser ya cerca del final creo que de algún modo este la creo que hay como una especie de 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 puñal que clava la clava este en el conflicto y hace este sangrar esa metáfora teniendo el pasado y el presente es una 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 obra realmente sorprendente sobre todo con un desenlace explosivo yo digo que es un cóctel que invita a animarse a vivir esta experiencia teatral es apasionante lo que decir respecto de hacer sangrar la metáfora tiene que ver con esa provocación que que también reivindica mucho harto respecto a que el actor el teatro en sí tiene que provocar al público sólo que provocar al público no es nada fácil no es hacer cualquier boludez arriba del escenario para generar impacto para generar algún tipo de respuesta a costa de cualquier cosa el acto de provocar es un verdadero arte también sí sí sin duda yo creo que justamente a partir de lo que vos decís yo creo que es un teatro emocionalmente resonante porque este permanece en la mente del espectador este esta historia no después de cada de cada función yo creo que lo que hace este esta historia digamos logra meterse en las o mejor dicho como bien decís vos interpela al espectador este y me parece que allí el teatro este lleva una poderosa arma de de reflexión de molesta incomoda interpela este y sobre todo de de concientización porque es una es una propuesta que plantea una problemática repetitiva actual y compleja no y qué pasa con el público como la recepción en el público que es lo que se percibe desde el escenario y qué respuesta obtienen ustedes bueno el actor el director actores todos una vez finalizada la obra si realmente nos ha nos ha provocado un este algo muy gratificante respecto de eso que vos preguntas lucas porque es un texto es una obra de autorón y este y eso es un es una apuesta que está basada la mayor parte en la dirección de actores creo que el la la trama se va desarrollando en un escenario minimalista y eso hace que digamos enfatiza en la intensidad emocional y la introspección de los de los de los de los personajes este y la gente realmente este hay un silencio y una concentración el público se ve muy involucrado en lo que está sucediendo allí porque es muy interesante como este la la obra te va te va llevando por distintos recorridos en donde el el público quiere saber qué es lo que va a pasar y está permanentemente atento a la a toda esa atención y ese clima que se va desarrollando y que que tiene tiene formato de como te decía anterior de de thriller no podríamos decir también que es una obra que cambia un poco el chip que resignifica muchas estructuras que es también lo que pretende sale y saca del conformismo yo pienso en la frase de abil debón que hice simulando que esa vez a dónde estás todos estamos permanentemente simulando que sabemos todo pero es un chip que tiene instalado el ser humano todo el tiempo simulando que sabemos todo que tenemos control absolutamente todo y en realidad no es así no es así es cuando aparece también ese instante sin dios si el título creo que es un título fuerte porque hay mucho replanteo acerca de lo que nos pasa en el con respecto a este a este encuentro y sobre todo que dirimen un empresario y un cura párroco a partir de una de un de una de una cena de un vino de una sopa pastoral este casi te diría que es una especie de estriptiz macabro donde se van desnudando muchísimas cuestiones que van pasando ahí en esa historia no tan tan potente tan fuerte ahí vamos yo pienso también desde haciendo muchas intertextualidades y muchas conexiones entre lo que propone la obra también al llamarse un instante sin dios desde que Nietzsche lo mata a dios el ser humano empieza a refugiarse empieza a necesitar algún tipo de refugio también un lugar donde abrazarse un lugar donde sentirse seguro y alguien aparecen también todas las drogas todas afloran todas las adicciones todas estas cuestiones también que son tan cotidianas y tan moneda corriente al alcance de la mano son cuestiones que se plantean también en la obra y es verdad porque estaba pensando respecto a lo que decía que de algún modo este nombre de dios también se hacen las guerras también el nombre de dios se hacen tantas cosas digo parecería ser de que a veces uno se podría plantar plantear también como como dice el tango no donde estaba dios cuando te fuiste donde estaba dios cuando bueno esto también es algo para repreguntarse permanentemente me parece que lo que plantea también de algún modo la obra es que en algún momento no tenemos escapatoria y tenemos que mirarnos en un espejo que a veces deforma y que no nos gusta mirarnos ahí vamos sin escapatoria entonces sin escapatoria para ir a ver un instante sin dios decinos cuándo este sábado a las 21 horas en el centro cultural de la toma en la calle tucumán 13 46 los esperamos a todos quiero aclararle también que mi compañero actor daniel holgo el que me acompaña en el escenario en la dirección general y puesta en escena cristian álvarez y en la asistencia de dirección gisela bernardini y decir también que tenemos estacionamiento gratuito es importante que es importante sobre todo este en estos tiempos de dificultad para poder encontrar un lugar así que los esperamos en la última función este que vengan a disfrutar de esta de esta obra de esta obra realmente tan atrapante inquietante y que lo va a conmover y tienen planes para continuar después de esta última función bueno en realidad lucas ahí ahí está muy buena la pregunta porque nosotros iniciamos este proyecto como un proyecto de teatro itinerante no es decir dada la problemática que plantea la obra este digamos hacer distintos contactos para poder hablar de visibilizar esta 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 temática en este escuelas secundarias colegio de psicólogos de psicopedagogos en el colectivo de trabajadoras sexuales me parece que es una problemática hoy en día que está muy en boga y que es sobre todo bueno lo que lo que en un contexto también donde hay mucha violencia y donde hay mucho sadismo me parece que este la obra toma una este una realidad realmente demoledora la 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 vigencia digo no que tiene la lo que plantea así que vamos a ir por ahí tenemos algunos ya varios contactos y algunas fechas programadas tenemos además algunas fechas programadas en otros espacios de acá de la ciudad de rosario como función especial así que bueno ese es un poquito el proyecto en el que vamos a trabajar a partir de la de esta temporada en la toma no muchas gracias por venir hugo y siempre sos bienvenido acá en el programa gracias gracias muchísimas pero muchísimas gracias a vos luca eso tan gentil y muy amable muchísimas gracias también a conectarte andrés lópez mediza leandro gambeta muchísimas gracias por estar siempre muy disponibles gracias sugo de verdad muchas gracias y ahí estaremos por supuesto este sábado en el centro cultural la toma allí en calle tucumán disfrutando y contemplando esta obra dejándonos interpelar a través de un instante sin dios breve pausa ya volvemos